El modelo educativo siempre ha sido una imposición de la autoridad, acusó Víctor Manuel Zavala Hurtado, líder de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, tras descartar que la presentación pública del programa alternativo hecha la mañana de este miércoles ante el gobernador Silvano Aureoles Conejo, signifique un acercamiento especial con gobierno del Estado, en entrevista exclusiva con respuesta previa a la publicación de este plan de estudios cientista para la educación básica, mismo que se aplica por el Magisterio Democrático desde 1992, refirió el líder sindical que nunca se ha interrumpido el diálogo con el Ejecutivo y que esta presentación que se hizo ante el mandatario no busca que sea aprobado este modelo educativo cientista porque es el plan que seguirán aplicando en las escuelas, señaló estar seguro de que la reforma educativa no pasará y la docente mantendrá su lucha y mantendrá aplicando su modelo y sus libros de texto en las aulas en donde da clases para nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Y señaló Zavalhurtado que se trata de la transformación de la educación y más bien gobierno federal y los gobiernos de los estados deberían replicar este modelo que tiene tres ejes básicos que son social, pedagógico y humano. Teresa de la Torre, respuesta.